Cinema 22 Mexicano presenta una selección de cortos del Festival Internacional de Cine de Chilipla. Comenzamos con Los Zapatos Rotos. Si mañana no estás a tiempo, no quiero ver tu cara de perro triste aquí. ¿Estamos? No está bien, no está bien. Puse a trabajar. Después, Zul. Desde que la pequeña Zul nació, una mancha extraña hacía que sus pulmones fallaran y que las visitas al médico fueran semana tras semana. Seguimos con Madrugada en un Mundo Perfecto. Vamos a ir a una fiesta ahorita. No sé si quieras jalar. Enseguida, Loca Zuley. ¿Qué haces aquí? Soy la modelo de la nueva escultura de La Virgen de la Soledad. Continuamos con Catrinas. Yo te llevo a tu casa. Estás muy crecidita y estás muy guapa. Está haciendo mucho frío en ti. Y terminamos con Ejo del Pasado. Estreno jueves 23 horas por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!